La anemia falciforme es una enfermedad genética que afecta la hemoglobina, la molécula transportadora de oxígeno en la sangre. La enfermedad debe su nombre a la forma de los glóbulos rojos bajo ciertas condiciones. Algunos glóbulos rojos adquieren forma de O's y estas células alargadas se atoran en los pequeños vasos sanguíneos, ocasionando que algunas partes del cuerpo no reciban el oxígeno que necesitan. La anemia falciforme es causada por un solo cambio de letra en el código del ADN. Esto modifica uno de los aminoácidos de la proteína hemoglobina. La valina se encuentra en un sitio donde tendría que haber ácido glutámico. La valina hace que la molécula de hemoglobina se aglutine formando fibras largas que distorsionan la forma de los glóbulos rojos y esto genera un ataque.